hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy kimber con un episodio más de pokemon z random y me quedé aquí este y vamos a ver a mis pokemon bueno están bien vamos a poner a fizzy o seguimos con rené vamos a seguir con rené al subir al nivel 42 voy a seguir entrenando a fizzy y bueno me quedé aquí luego de que en el episodio anterior pues me tocase pelear contra uy aquí que porque no se puede pasar o es que es por sólo por la parte de abajo ok y en el episodio anterior me tocó pelear contra y tú qué estás haciendo aquí admirando el hubo dice hay un pokemon raro en el puente dice adivina que dice yo lo atropellé ok enséñamelo lamento decirte que no va a ser un pokemon ya que está randomizado y lo que estaba diciendo es que en el episodio anterior pues me tocó pelear contra mi rival y gracias a dios pues no tuve problemas bueno vamos a hacerle surf a este macujita un nivel 39 por dios que altos están los niveles ya bien fuera de un solo golpe la verdad es que este rené está bastante bueno es un es mixto y pues me está gustando bastante así que y aquí qué bien hay otro entrenador aquí vamos a ver qué nos dice dice que el padre le dijo que ella era inútil inútil y qué y qué porque no podía traer un llevar un escármory a casa de ese ok dice que me va a enseñar su escármory ok vamos a ver liki liki por dios a mí también me salió un liki liki en el episodio anterior aquí está y le pusimos fiona vamos a ver quiero ver este liki liki tiene buena defensa y buena defensa especial o sea que por donde quiera que lo ataquemos no vamos a ir a hacer no le vamos a hacer mucho daño así que lo vamos a atacar especialmente ya que tenemos staff a favor así pues le hacemos un poco más de daño y pues ahí está yo sabía qué barbaridad me hizo bastante daño bueno vamos a ver si tal vez hacemos un crítico aquí lo eliminamos vamos liki liki hume ok no importa porque de uno más cae este que le puedo hacer ahora alboroto o poder secreto hagámosle pues disparo los dos por dios qué tonto que soy estaba decidiendo cuál de los dos iba a atacar a usar y al fin y al cabo termine usando el que no el que no iba no había elegido bien vamos a usar aquí a lota de este tipo de agua planta así que vamos a meter a al line y porque el aviso este nivel 43 ya por dios se me está yendo así que un thunder point yo creo que debería ser este neutro contra este lota bien vamos a ver si thunder point neutro porque es tipo planta agua ahí está perfecto así que fuera ese lota y vamos no me gusta esto bien vamos a meter a vamos un tipo hielo tierra le hago sort o break break tengo break 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 creo que vamos a ir con rene porque no me quiero confiar ya que puede ser un ataque del tipo tierra y me puede destrozar al lightning y no nos vamos a confiar bien vamos a ver eres más lento que yo supongo ahí está solo que debería destrozarlo aunque estos vamos hoy son buenos y lo resistió con mí o hielo no por dios cómo es esto posible me ha hecho un crítico y qué bárbaro casi me mata bien sort fuera ese mamá qué barbaridad no puedo creerlo yo sí tengo una mala suerte con los críticos siempre me están golpeando con con golpes críticos críticos y me ponen en problemas al menos pues rene ya subió de nivel bastante experiencia me ha dado ese mamá muy bien vamos a cambiar de pokemon ahora porque ya éste está muy tocado vamos a meter a a fizzy si vamos a seguir leveleando a fizzy y le vamos a quitar el huevo suerte a rene y se lo vamos a dar a fizzy por cierto si alguien quiere que le ponga algún mote al próximo que pokemon que atrape recuerden sólo déjenmelo en los comentarios y con mucho gusto yo se lo voy a poner ok así que bueno vamos a continuar entonces fizzy y no sé por aquí arriba parece ser que este este lugar es bien grande y parece que ahí es el final ya pero quiero ver si se me acabó el repelente quiero ver si hay algún entrenador más aquí porque quiero levelear a mis pokemon porque por lo que veo estoy muy bajo de nivel y no quiero que no quiero llevarme una sorpresa vamos a ver por aquí no había ido bueno dice que estoy haciendo un que hasta haciendo un niño como yo en un lugar tan peligroso como este bueno pues ando aquí viendo a ver si un exequitor ok cuidado cuidado no me gusta esto bien vamos a tener que cambiar porque ese exequitor me puede hacer mucho daño y vamos a meter al labis no tengo otra opción tengo muchos problemas contra los pokemon de tipo planta la verdad me durmió que bárbaro bien vamos a ver si tenemos algo aquí para restaurarnos de la dormida por dios que tonto que soy para recuperarnos de este problema de estado quiero decir bien uy que estoy haciendo ahí bien vamos a ver alguna valla o algo o aquí está que bien tengo nueve no puedo creerlo lo cual está genial bien la vida no es tiempo para estar durmiendo y me ha hecho natural gif que es en ese que se llama ese ataque bueno no me acuerdo como se llama en español bueno ahí este debería ser es por 4 así que fuera ese exequitor genial bien y ahora que zigzagoon contra este zigzagoon voy a meter a al lining que tiene un físico también tenía break break bueno vamos a meter al lining que lo destroce algún ahí está break break para ti 200 zigzagoon bien yo sabía que no lo iba a resistir y me gusta mi equipo pokemon como está formado hasta ahora un cast for ok bien continuamos con continuamos con con lining ya que es tipo normal este cast for debería destrozarlo break break también tiene bastante defensa física qué o me hizo ese ataque ese ataque característico de él que se llama bola climática algo así weather ball así bola climática no me acuerdo como es en español pero pero ya sé qué ataque era bien estamos por la parte de abajo y no hay nada aquí en serio si aquí no sé si aquí no sé estoy que dice bien dice que fisi está alegre viajando conmigo perdón lo siento bien continuamos entonces me gustaría agarrar ese objeto que está ahí pero como bien por aquí bien tiene que ser por aquí uno es por aquí en serio si por aquí tiene que ser si quiero usar otro repelente quiero agarrar ese objeto porque vaya está otro un caramelo raro bueno vamos a hacer que seguir entonces avanzando porque parece que no hay nada más interesante por aquí y al menos ya derroté a los entrenadores que tenía que derrotar bien seguimos por aquí seguimos por aquí era por ahí abajo pero es que no sé cómo llegar ahí bien nos vamos por aquí perfecto y creo que va a ser una nueva ruta esta o se me acabó el repelente hoy no qué tonto que soy no tenía que haber usado repelente porque aquí me va a salir otro pokemon creo ruta de 314 bien vamos a ver tengo bueno vamos a tener que seguir hasta que se nos acabe el repelente porque no debía usarlo ya que aquí puedo capturar un nuevo pokemon bien esto parece que es una cueva nada más espero que no sea muchos problemas y no sé si en este juego habrán objetos ocultos porque yo nunca he encontrado y aquí que bien es una base de esas secretas creo yo esta cueva está un poquito rara solo pasa lo mismo hoy por dios bien y aquí que algo no hay nada ok mi tal vez a lo mejor aquí abajo nada nada no es que no hay objetos escondidos bien seguimos entonces avanzando y parece que aquí está la salida ya en serio no me lo puedo creer uuuh tritter town ok ya salimos así que ahí está se me acabó el repelente lo cual está genial porque ahora sí vamos a ir a capturar un nuevo pokemon voy a poner a al lining porque lo podemos paralizar al que nos salga a ver que pokemon nos sale bien ruta 314 que pokemon será puede ser que sea el quinto miembro del equipo porque no he decidido aún todavía uuuh que bien me ha salido un volcarona que genial está esto un pokemon tipo fuego bicho ya que no tengo pokemon de tipo fuego bien que es eso por dios o me ha bajado la velocidad no importa sigo siendo más rápido todavía cuidado cuidado no sé si yo le voy a hacer otro no mueras por favor volcarola ahí está perfecto se está recuperando eso no está bien se paralizó genial eso es lo que quería ahora sí vamos a intentar capturar este volcarona y vamos a ver que tonto que soy aquí no bien ultra bola que bien esto esta captura me gusta mucho está bastante interesante si es que lo capturo por cierto ay se escapó vamos volcarona yo te voy a cuidar bien te lo prometo no 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 ese ataque no me gusta qué barbaridad por qué me tienen que hacer esos ataques así vamos tiene que atraparte en esta pokebola porque ese ataque no me va a dejar escapar y no sé si tengo objetos para curarme vamos volcarona no me des problemas por favor hoy quédate ahí bien se paralizó genial pero estamos atrapados en el board vórtex ese como es que se llama en español no me acuerdo bien tengo que curarme creo yo que barbaridad no puedo creerlo y es que no tengo nada con que curarme y esto no me gusta esto no pinta bien esto se ve muy feo porque si ese me ataca me pueden matar a mi queridísimo este line y mi queridísima line y por dios y ahora que voy a hacer que no tengo nada con que curarme no porque porque bien vamos a rogar que lo atrapemos en esta ocasión por favor volcarona quédate ahí no te escapes por favor quédate ahí quédate ahí quédate ahí y se escapó y ahora no 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 pokemon no 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 puedo escapar qué barbaridad no quería escapar bien vamos a ver no puedo cambiar es que estoy atrapado vamos a meter a a tizzy ay no 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 puedo cambiar por qué me pasa esto a mí por qué maldita sea bien vamos a ver qué tenemos aquí es que no tengo nada para curarme qué barbaridad ay no puede ser por qué por qué bien ay no qué barbaridad qué decepcionante es que no tengo nada con que curarme esto no lo puedo usar en en combate esta me recupera 10 no tengo nada ay voy a tener que matarlo porque me va a matar él a mí y alaini no tengo el nivel 40 ya uy por qué me pasa esto bueno lo lamento mucho volcarona pero te tengo que matar qué barbaridad ya no puedo capturar en esta ruta perdí un muy buen pokemon pero es que no podía arriesgarme a que muriera mi queridísima lightning que la vamos a cambiar porque me puede salir otro pokemon que no me va a dejar escapar ahí está bien nos vamos al centro pokemon inmediatamente después de esa lamentable pérdida un pokemon muy muy bueno que me hubiese caído bastante bien en el equipo pero qué se va a hacer un clic que tú una y bien quiero echar un vistazo a mis pokemon que tengo en nada en de suplentes tengo a japan y este natural o sea cura natural pero esto sólo es para él creo yo es que no 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 tengo ahorita un cambio bien vamos a ver este clic en que a ver qué nos dicen por aquí bueno dice que dice que ese a ver y eso es su héroe dice que es el mejor entrenador de tipo bicho ok bien parece que aquí hay un líder de gimnasio y usa pokemon de tipo bicho pero al estar randomizado el juego eso no va a pasar ok bueno esto está ahí con sus predicamentos que no tengo tiempo para estar contestando que le pregunte a la enfermera yo que cuáles son mis pensamientos mis que pienso sobre la economía pero pues no me das una opción sólo me das que sí o no ok le voy a decir que sí dice esa respuesta no hace ningún sentido dice pues lo que me estás preguntando no las respuestas que me das a elegir no tiene ningún sentido bien vamos a ver aquí tal vez hayamos algo bueno bueno al parecer este nos ayuda a que este es el que a él recuerda movimientos así que si escogemos un escamo corazón nos puede ayudar ok muchas gracias ya lo sabemos bien y ahora que donde voy a la izquierda a la derecha abajo arriba vamos a ir aquí por dios que tonto bien un malinero me pregunta que qué tan bien conozco las regiones del mundo pues pues no las conozco muy bien eso es correcto dice nada nadie tiene lo que necesita para hacer un navegador bueno no sumar y ok continuamos entonces explorando este pueblito dice que miró a área en las en las noticias de hoy pero quién estaría y yo creo que esa área es la mamá de la mamá del personaje que estoy usando bueno al parecer al parecer el team asgard anda por aquí bueno dice que este pues está descansando aquí ok bueno voy a leer y traducir lo que sea importante porque no no sé qué demonios era eso bien vamos a seguir este no nos dice nada ese parece a ser primo de red porque red sólo usan puntitos así bien hubo ahí está el gimnasio ok y aquí qué dice que a ver y se llame el líder de gimnasia aquí es súper fuerte y que no pudo derrotarlo ok bien vamos a ver qué es esto será el casino bueno este es el casino parece ok nos va a enseñar aquí todo alrededor bueno no me interesa esto muchas gracias pero te agradezco mucho la gentileza que te has tomado de enseñarme el lugar ok 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 gracias gracias perfecto muy bien entendido y aquí que vamos a ver qué hay de premios si quiero probar la lotería a ninguno macho a esto es como como en la y este qué dice que no puedo decirle a nadie que está ahí me da deja te daré esto y déjame solo mes persian car ok nos han dado una carta vamos a ver estar aquí hoy no donde está donde está la carta pero y dónde está la carta que me ha dado me darme me ha mentido este por dios me ha trolleado ok no es no hay carta bien y tú qué qué quiere conseguir un site ok 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 todo el mundo está viciado aquí bien bien vamos a ver no tengo coins para jugar bien vamos a ah y ahí me metes aquí pero qué caras bien y qué pokemon tienen a pero es que está randomizado bueno vamos a ver vamos a ver a probar a jugar una vez porque esto no es todos los días es como las normales y ahora que qué hago ahí está perdí ok una vez más perdí genial soy buenísimo jugando a las tragaperras o a estas maquinitas ok gané esta vez bien ya estuvo vamos a dejarlo por ahí vamos a seguir avanzando no quiero estar ahí todo el tiempo perdiendo el tiempo qué tonto que soy todo el tiempo perdiendo el tiempo claro la nueva frase del día bien aquí entré o no no he entrado aquí vamos a ver que nos dice bien ok gracias ok este quiere hacer un intercambio pokemon a un espinda pero por dios voy a no no es que no un espinda me quiere dar lo siento mucho viejito pero me la quieres hacer ahí es bastante vivo el viejito ya entré aquí vamos a ver no no he entrado aquí uh aquí está el viejito ese del pokemon silver por dios uh me ha dado cascada genial vaya por eso es que bueno uno voy a ir a todas las casas bien vamos a ver aquí a ver bueno ya tengo pokebolas y todas esas cosas así que no creo que necesite algo de aquí pero vamos a echar un vistazo bien no no hay nada super referentes tengo creo yo bien nos vamos entonces genial y que bien conseguí cascada lo mal es que ay tengo ya le enseñé surf a mis pokemon y aquí que bueno está laqueada la puerta ok solo queda un lugar más que visitar y es este de aquí o aquí es donde me dieron cascada no aquí ya vine es aquí arriba bueno todavía no he ido a la liga porque todavía no he ganado las medallas jovencito bien y aquí que bien dice que ama los pokemon que son las cosas más hermosas ok perfecto y dice que su esposo es un gran cocinero snorlax está durmiendo como siempre bien perfecto y ya hice todo ahora solo me queda ir al gimnasio ok bien vamos a ver como están mis pokemon estamos bien así que pues vamos a ir al gimnasio ya que no hay nada más que hacer aquí conseguimos cascada lo cual está genial y tú que oh no debía hablar con este señor siempre me va a decir lo mismo bien gracias te agradezco mucho por los consejos eres muy amable y a ver que pokemon tiene ok dice que estoy a años luz para enfrentarme del líder de aquí bien vamos a ver si es cierto un yolti bueno tiene un pokemon de tipo bicho eléctrico bicho eléctrico eso no está bien vamos a cambiar porque seguramente me va a hacer un ataque de tipo eléctrico así que rené lo va a absorber es lo bueno de tener a rené que absorbe los ataques que me quieran hacer de tipo eléctrico ahí está jeje que trolleada lo siento mucho yolti y ahora pues te vamos a hacer el bicho yo creo que lo vamos a hacer sword porque tiene stab por favor no creo que muera uuuu bien ahora disparo lodo y debería de caer ese yolti perfecto y ahora que illu mines ok bicho volador metemos entonces a lightning que le des que le hago una descarga perfecto bien thunder punch creo yo que estaría bien no ese discharge es un uy esto que uuuu me ha confundido lo cual bueno te lo agradezco mucho porque yo voy a usar una valla así que me da igual que me hayas confundido si es que tengo confusión no 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 tengo hoy por dios no tengo bien ehh bueno pues la voy a atacar vamos no te confundas lightning que bien genial perfecto adios illu mines subimos el nivel lo cual está perfecto me gustaría encontrar el el electrizer para poder evolucionar a este pokemon y bien y aquí que no podemos avanzar por ahí vamos a ver seguimos con estos pokemon ve como estamos y aquí que bueno dice que hay algo ahí en el dicho que oh es un rompecabezas ok vamos a ver si lo armamos parece que es un cabuto si se puede ver a corta vista que es un cabuto me parece que eso no va ahí ahí sí si es cabuto me acuerdo de este de pokemon plata pokemon cristal fue el que más me cuando recién salieron estaba el pokemon cristal y el pokemon oro y pokemon plata los jugué los tres la verdad increíbles los juegos me gustaron muchos y ya tenemos casi formado a este cabuto uy que tonto que soy ahí está oh no 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 esto no va aquí ahí sí verdad ahí está genial que ya lo armé y ahora que ahí está tenía que proceder la x oh ok al parecer tenemos que si queremos seguir avanzando tenemos que ir armando los rompecabezas lo cual me parece una idea muy original primera vez que se ve en un juego creo yo porque los juegos que he jugado no me ha no me ha pasado eso bien miau lo siento mucho pero tengo algo para ti uuuh yo pensé que tenía brick blade con con este con esta física bueno vamos a hacerle surf entonces ok tiene un buen nivel nivel 38 cuidadito cuidadito con el líder del gimnasio hitmontop bueno hitmontop que le puedo hacer a este hitmontop tipo lucha pues le puedo hacer vamos a ver es que no tengo ningún ataque de tipo psíquico volador nada de eso continuamos con física hitmontop uuuh me ha intimidado lo cual no importa porque te voy a atacar especialmente la mitad por favor uuuh que poquito uuuh ha usado contraataque pero que tonto que es lo estoy atacando físicamente no sé si contraataque je que tonto que es es que está haciendo uuuh está haciendo contraataque y ese ataque pues tiene que atacarlo físicamente para que haga efecto si no no funciona es como ese mismo ataque de bobofet el otro bien perfecto lo eliminamos a este lo cual está genial y por aquí que bueno hay otro rompecabezas ahí pero yo creo que solo puedo avanzar o este se puede avanzar pero ya 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 resolvimos este de aquí así que vamos a continuar por él aunque me gustaría resolverlo por diversión pero no vamos a seguir avanzando porque no quiero que se me hagan largos los episodios bien vamos a ver que pokemon tiene este muchacho tiene un pidgeot un pidgeotto ok pidgeotto lo siento vamos a ver roxfly si avalancha ay es que yo sabía que lo podía fallar pero uuuh taqueala bien no me falles la avalancha ahí está fuera ese pidgeotto o lo aguanta no imposible que lo aguante bien perfecto y ahora que deerling 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 este deerling es tipo planta creo yo así que mejor vamos a cambiar a vamos a meter a lightning es que no sé qué tipo es deerling yo creo que es tipo planta por cierto deer es venado en en inglés así que bueno vamos a hacerle pues no parece que sea tipo planta le voy a hacer un thunder punch lo voy a atacar con un stat si es tipo planta ahí está uuuh cuidado cuidado uuuh se ha paralizado genial bien vamos a hacerle brick brain entonces a lo mejor le hace más perfecto uuuh super efectivo entonces era tipo que tipo planta normal que raro no no creo un poco raro la verdad es que yo creo que ese deerling es uno de esos pokemon que cambia su tipo dependiendo de la temporada cosas así bueno hay otro aquí vamos a ver quién es en esta ocasión uuuh este es aerodáctil está clarito aerodáctil perdón que se me trabó todo ahí está clarito y como siempre empezamos con las esquinas para resolver rápido este 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 qué pues cómo es que se llaman estos este acertijo tal vez pueda ser bien ahí está la cola aquí aquí esto por aquí por aquí por aquí creo yo bien aquí esto no esto sí esto también genial ya tiene forma ahí está una más y uuuh perfecto me gusta mucho aerodáctil la mega está increíble la verdad bien seguimos con físico o cambiamos no seguimos con físico bien tú qué dice que el líder de aquí es increíble ok qué pokémon tienes tú un to un troll troll este pokémon no me gusta o sea no no me confío de este pokémon qué le hago qué le hago pues hagámosle surf cuidado con este troll uuuh es que tiene mucha defensa no este golpe siempre es crítico creo yo bien vamos a tener que cambiar porque no me quiero arriesgar uuuh pero a quién meto a René qué le puedo hacer o a Lamis a René qué barbaridad a este troll me va a dar problemita por lo que estoy viendo no otra vez crítico bueno me quita menos esta vez pero qué es esto por dios me lo cambio pero cómo así bueno te voy a jerogas aguda entonces te voy a regresar el crítico uuuh 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 ha hecho como que se llama este ataque corpulencia fuera de nada te sirvió tu corpulencia amigo y fuera ese troll perfecto y ahora que un coffin bien aquí vamos a meter a Fizzix de nuevo uuuh no 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 mejor metemos a René por qué porque este coffin puede tener autodestrucción y ya he perdido varios pokemon por ese ataque yo creo que dos así que de hecho un Wisin fue el que me eliminó a uno de mis pokemon tipo veneno pero tiene levitación así que vamos con Sol ya que este Wisin es muy muy bueno físicamente en cuanto a defensa uy cuidado bien y fuera ese coffin perfecto genial ahí está que bien y bueno creo que vamos a dejarlo por aquí porque ya me está quedando muy largo el episodio así que espero que les haya gustado si es así denle like suscríbanse compártanlo con sus amigos y en la descripción del vídeo encontrarán mis otras series por si quieren echarles un vistazo también está mi página de Facebook y si deciden visitarla no olviden apoyarme con un like se los agradecería mucho así que gracias por ver el vídeo cuídense mucho adiós